Déjame te cuento, me dio, la vi, traté de impactarla y el impactado fui yo. Ahora puedo llevarla a la playa con Polaroid, hoteles fiesta americana y mexicana de aviación. Solo cuento mi historia con fotos, las mando numeradas, en el sobre que vienen las películas instantáneas Polaroid. Y si mi historia es de las 100 más divertidas, ¡a la playa! Polaroid, diversión instantánea. Apresúrate y envía tus historias.